Lucas 6, versículo 1 al 11, dice así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino sólo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaba a los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, Os preguntaré una cosa, ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, Extiende tu mano, Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada, Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Bueno, estamos lidiando en este pasaje del Evangelio de Lucas, como ya hemos lidiado en el anterior también. Jesucristo está confrontándose y está entrando ya en pleitos con los legalistas de su época, los fariseos específicamente. Está entrando ya en conflicto con sus tradiciones, está entrando ya en conflicto con sus ritos, está entrando en conflicto con aquella forma de religión que ellos creían que los iba a llevar al cielo. Jesucristo va a entrar en este tipo de confrontaciones, Él no se va a escapar de esas confrontaciones, incluso como vamos a ver hasta el final de esta exposición, incluso Jesucristo va a buscar tener estas confrontaciones con estos hombres. Él no se va a escapar de este tipo de controversias. Y la controversia específicamente en nuestro pasaje, gira alrededor del día de reposo. El día de reposo es algo de lo cual vamos a estar hablando bastante el día de hoy. Es por eso que he titulado Jesucristo y el día de reposo. Y hermanos, en la historia ha habido grandes errores respecto a este día, al día de reposo. Dos específicamente creo que son los que más representan los diferentes errores que hay en nuestros días y en la época de Jesucristo. Hay personas las cuales creen que el día de reposo los salva, que el día de reposo los salva. Eso es uno de los problemas con los que Jesucristo va a lidiar en este mismo pasaje. Los judíos, los fariseos creían que por guardar un día a la semana y descansar de su trabajo, creían de que eso los iba a salvar. En nuestro día, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Los judíos ortodoxos siguen creyendo lo mismo. Los adventistas del séptimo día creen lo mismo. Es lo cual, hermanos, es una negación y un ataque frontal contra el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es un ataque frontal contra el Evangelio? Porque la salvación no es por obras, ¿sí? La salvación no es por guardar un día. La salvación no es por ningún mérito humano. La salvación es solamente por Jesucristo. Entonces, ese es un extremo al que muchas sectas, en el que muchas falsas religiones han llegado. La salvación depende de que tú guardes o no guardes el día de reposo. Hay otro extremo, pero que también está en nuestros días. Y es de personas que dicen, Jesucristo ya nos ha salvado, hemos sido salvos solamente por gracia, solamente por misericordia de Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, ya no necesitamos guardar el día de reposo. El día de reposo ya no está vigente. El día de reposo ya no es necesario. Todos los días yo reposo en Cristo. Son personas que buscan argumentar de una manera muy espiritual su posición. Todos los días yo ya estoy descansando en Cristo. Entonces, no necesito reposar un día a la semana. Esos dos extremos, hermanos, son un error, como el día de hoy vamos a ver. Y como he mencionado, hermanos, Jesucristo está lidiando con legalistas. Los legalistas, como los he definido en la última exposición también de este mismo evangelio, son personas las cuales creen, específicamente creen que se pueden salvar por sus obras. Creen que se pueden salvar por sus méritos. Creen que se pueden salvar por cualquier logro que ellos puedan tener, que ellos puedan presentar delante de Dios de tal forma que Dios entonces les regale el cielo, les regale la salvación. Esto es la característica de todas las fases religiones. Todas las fases religiones creen que la salvación depende de las obras que un hombre pueda hacer. Pueden ser oraciones, pueden ser ceremonias, pueden ser ritos, puede ser dar dinero, puede ser guardar el día de reposo, etc. Los legalistas, pero también tienen otras características. Y esto es muy importante que tú entiendas. ¿Por qué? Porque los legalistas tienen una apariencia de mucha obediencia, de obediencia rigurosa, ¿sí? Algo que muchas veces hace que la gente se confunda cuando hablamos de los verdaderos cristianos. Porque sé algo que debería caracterizar a todo cristiano, hermano, es que quiere obedecer, ¿sí? Es que quiere obedecer a Dios, quiere obedecer a Cristo, quiere obedecer su palabra. No porque nos vayamos a salvar por obedecer, sino porque Cristo ha muerto por nosotros, y en agradecimiento y en amor a Él, queremos obedecerle, ¿sí? Y mucha gente ve a cristianos queriendo obedecer la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice, e inmediatamente levantan el dedo y te apuntan y te dicen legalista, pariseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pariseos y los legalistas también tenían ese deseo de obedecer, ese celo de obedecer, como vamos a ver en este mismo pasaje. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que tienen los legalistas pariseos de los cristianos? Ellos estaban buscando obedecer sus tradiciones, sus propias normas. Ellos estaban buscando obedecer las tradiciones que ellos se habían impuesto. No estaban buscando ser fieles a la palabra de Dios. No estaban buscando ser fieles a lo que Dios claramente nos ha establecido, revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. No, ellos estaban imponiéndose normas, imponiéndose mandamientos y buscar obedecerlos rigurosamente. Y eso hacía que ellos se crean más que los demás, aquellos que no obedecían tanto como ellos. Esos eran los legalistas, hermano, de la época de Jesucristo. Por tener esa clase de religión, por tener esa clase de vida, este tipo de legalistas también despreciaban a las personas, despreciaban a cualquier persona a la cual no se adecúe a todo lo que ellos creían que era lo correcto, a lo que ellos definían como correcto. Y Jesucristo va a confrontarse con ellos. Jesucristo no se va a escapar de tener discusiones, debates, pleitos con ellos. Porque lamentablemente en su época eran probablemente la secta que más tenía dominio sobre el pueblo judío de aquel momento. Y Jesucristo ya tuvo una confrontación con ellos en el pasaje anterior. Si ustedes recuerdan, hemos terminado el capítulo 5 hablando de Jesucristo y el ayuno, en el cual los fariseos legalistas igual se habían impuesto a ayunar dos veces a la semana y se estaban quejando por qué Jesucristo y sus discípulos no ayunan. Y Jesucristo los dejó sinceramente sin ninguna respuesta. Jesucristo contradijo y destruyó sus argumentos en el pasaje anterior. Por lo cual, estos hombres no se quedaron contentos con la respuesta. Estos hombres van a buscar, como vamos a ver más adelante, acechar a Jesucristo. Van a buscar ver de qué es de que lo pueden acusar. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba dispuesto a someterse a sus demandas legalistas, a sus normas que no estaban en la Biblia, a sus mandamientos inventados por hombres. Jesucristo no estaba dispuesto a someterse a eso. Escucha, Jesucristo estaba dispuesto a someterse completamente a la Escritura. No va a haber un hombre en la historia que se haya sometido como Jesucristo a la Escritura, que haya guardado la ley perfectamente. Jesucristo jamás quebrantó ningún mandamiento. Pero él no va a estar dispuesto a someterse a las demandas de los hombres, a las normas y mandamientos legalistas que los fariseos de su época habían impuesto al pueblo. Y lo que va a hacer Lucas, hermanos, es como siempre hace en este Evangelio, o normalmente hace, es mostrarnos un poco del contexto donde nos encontramos. Escucha o lee conmigo el versículo 1. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Con las manos, perdón. Lucas nos pone ya en el contexto, un contexto muy importante de uno de los temas centrales que vamos a ver en este pasaje. El día de reposo. Aconteció en un día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo en aquella época era el día sábado, el sábado, en el cual los judíos tenían el mandamiento de dejar completamente de trabajar y que sea un día de adoración al Señor, de contemplación al Señor, de servicio al Señor y para descansar, ¿sí? Para descansar completamente de sus labores cotidianas. Eso era el día de reposo. Lo vamos a definir un poco más, más adelante. Y en este día de reposo resulta que Jesucristo está viajando con sus discípulos, ¿sí? Está Jesucristo yendo de un lugar a otro con sus discípulos. Sabemos que Jesucristo, como hemos visto ya en este mismo Evangelio, Él enseñaba en las sinagogas de su época. Y en el día de reposo era un día especial en el que la gente recibía instrucción. Entonces Jesucristo probablemente está yendo de sinagoga, entre sinagoga, o Jesucristo está ya comenzando su ministerio, yendo a otra comunidad a la cual predicar el Evangelio, predicar quién es Él, confrontar a las personas con su pecado, mostrarles cuánta es la necesidad que tenían de un Mesías. Pero resulta que en esta ocasión especial vamos a ver que algo estaban haciendo los discípulos, lo cual va a molestar a los líderes de su época. Hombres los cuales ciertamente no parecen estar invitados entre los discípulos de Jesucristo. Pero como vamos a ver más adelante, ya se los he adelantado, eran hombres los cuales estaban acechando a Jesucristo. Estaban buscando con qué hacerlo caer. Estaban buscando con qué, de alguna manera, manchar su reputación. Eran hombres los cuales estaban vigilando a Jesucristo de manera cercana, buscando encontrar alguna falla, algún error en Él, para desacreditarlo. Hermano, a Jesucristo le hicieron eso, por si acaso a ti también va la gente probablemente a buscar hacer eso. Si verdaderamente quieres vivir como Dios nos ha mandado, quieres ser obediente a su palabra, no perfectamente, pero la gente normalmente va a buscar la mínima falla para poder acusarnos, para poder desacreditar quiénes somos. Eso es lo que le hacían a Jesucristo mismo. Y la acción específicamente que va a causar molestia en estos judíos es de que los discípulos de Jesucristo no es específicamente que estaban comiendo, sino que estaban arrancando espigas. Estaban arrancando espigas en el día de reposo para comer. Hermano, en aquella época esto era algo normal, por si acaso. Es más, incluso esto era algo que la Biblia permitía. Esto era algo que Dios en la ley permitió. Hermano, si tú lees Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, vas a encontrar de que Dios dio diferentes leyes. Hermano, yo sé de que tenemos los diez mandamientos, ¿verdad? Tenemos los diez mandamientos, los primeros cuatro se tratan acerca de tu relación con Dios, los siguientes seis se tratan acerca de tu relación con el prójimo, pero los diez mandamientos son un resumen, hermano, de lo que Dios quiere de nosotros. Y en una de las partes en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio, va a haber un lugar en el cual Dios va a lidiar con el mandamiento probablemente que conocemos como no matarás. Este mandamiento que nos dice que no matemos, ¿sí? Pero este mandamiento de no matar, hermano, no solamente tenía que ver con que tú te controles de asesinar a alguien, sino también tenía que ver con el tema de preservar la vida, ¿sí? Entonces Dios dice esto. Resulta que nos encontramos con personas que están viajando. Hermano, en aquella época, sobre todo si tú conoces un poco de la geografía y de cómo es el lugar de Palestina, la región en la que los judíos vivían, es un lugar muy árido. Por eso, este es un detalle importante cuando tú leas el Antiguo Testamento, que en Proverios, por ejemplo, se haga énfasis a veces en que las personas tengan una fuente de agua, encuentren un pozo de agua. Incluso en el Evangelio de Juan, eso vamos a ver en el capítulo 4, de que los samaritanos tenían un pozo al cual apreciaban mucho, valoraban mucho. Eso era, hermano, porque los viajes en aquella época no eran como los viajes que nosotros realizamos ahora. Los viajes que hacían en aquella época eran a pie. Y tú, hermano, muchas veces en medio de esos viajes tenías necesidades. No teníamos la comida enlatada que tenemos el día de hoy. No podías tú pedir comida a domicilio o pedir que alguien te traiga. No había lo tipo de comida rápida que ahora tenemos, restaurantes o diferentes kioscos en cada esquina. No era tan sencillo conseguir comida cuando estabas viajando. No era tan sencillo encontrar agua cuando estabas viajando. Entonces Dios, para preservar la vida, que tenía que ver con el mandamiento de no matarás, le mandó a su pueblo esto. Cuando tú veas viajeros, cuando tú veas personas que están yendo de viaje y pasan por tu campo, les vas a permitir que arranquen espigas y coman. Ahora, Dios ahí va a ser muy sabio, como él es, y le va a decir esto también. Vas a permitir que arranquen espigas, pero no les vas a permitir que metan la hoz. En otras palabras, es permitido que un viajero que está pasando necesidad, tiene hambre, coma de los frutos de tu campo, pero tampoco le vas a permitir que meta la hoz y empiece a cosechar todo tu sembradío. Entonces Dios ahí va a regular las cosas. Pero Dios había dado ese mandamiento para preservar la vida de las personas. De que cuando una persona tenía alguna necesidad y estaba de viaje y pasaba por un campo, que en aquel momento normalmente eran abiertos, y entonces quería algo de comer, podía arrancar algo de trigo, podía arrancar algunas semillas de cebada o algo que comer de cualquier campo que pase, solo para satisfacer su necesidad inmediata, no para que se lo meta en bolsas y empiece a comerciar, no, para satisfacer su necesidad inmediata. Y es eso lo que están haciendo los discípulos. Están haciendo eso los discípulos acá. Están viajando con Jesucristo y están arrancando espigas. Y el pasaje también, Lucas, siendo un gran historiador, el mejor historiador de la historia antigua, nos dice de que estos hombres no solamente estaban comiendo, estaban restregándolas con las manos. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos. Uno de ellos es porque aquellas semillas las cuales ellos podían consumir, era necesario quitarles la cáscara, ¿sí? Era necesario quitarles la parte de arriba para poder comer el fruto que estaba adentro. Y estos hombres, como menciona, hermanos, si tú estudias la Biblia, no están haciendo nada malo. No están pecando. Pero nos vamos a encontrar ahora en el versículo 2 con el problema. El problema es que para los fariseos esto no es lícito. Esto es pecado. Esto está mal. Escucha lo que dice el versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Pero, como he mencionado, aquí nos encontramos con un problema. Aquí nos encontramos con un conflicto. Porque, como ya dije, si tú lees la Biblia, Dios dice que lo que están haciendo estos discípulos es lícito. Arrancar espigas para comer, para preservar la vida, cuando estás de viaje, era completamente lícito a los ojos de Dios. Pero no a los ojos de los fariseos. No a los ojos de los legalistas. Eso, hermano, es algo que es muy importante que tú entiendas, ¿sí? Nosotros creemos en lo que es la libertad cristiana, hermano. Todo aquello que Dios no nos ha mandado claramente en la Escritura, hermano, es cierta libertad. No debemos juzgarnos los unos a los otros por ese tipo de cosas, las cuales no vemos claramente escrito en la Escritura, claramente escrito, revelado en la Biblia. Pero estos hombres están enojados, ¿por qué? Porque ellos ven de que los discípulos, junto con Jesucristo, están quebrando una ley. Pero, ¿qué ley? Tú no vas a encontrar en el Antiguo Testamento una ley que diga, en el día de reposo no puedes arrancar espigas y comerlas. Pero para ellos era eso un trabajo. En el Antiguo Testamento se nos había dicho, tengan un día para descansar, tengan un día para no trabajar. Y Dios lo dejó en cierta manera ahí, aunque hay algunos detalles más respecto al día de reposo en el Antiguo Testamento. Pero lo que Dios no hizo, hermano, es regular absolutamente hasta el mínimo detalle de lo que puedes o no puedes hacer en el día de reposo. Algo de lo cual se habían encargado los legalistas, los fariseos. Aquí los fariseos no se están quejando y no pueden quejarse de que los discípulos estén quebrantando la ley. Aquí los fariseos de lo que se están quejando es de que los discípulos están quebrantando sus tradiciones, sus normas. Es por eso que en Marcos capítulo 7, Jesucristo los va a culpar y les va a decir, ustedes dan mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y ese es un gran, gran error. Eso es lo que se conoce como legalismo. Aquí lo que se están quejando los fariseos no es de lo que Moisés dijo en el Pentateuco, sino es lo que sus tradiciones decían. Y el día de hoy, hermano, nosotros conocemos muchas de las tradiciones de los judíos. Y específicamente, muchas de sus tradiciones y normas tenían que ver con el día de reposo. Ahora, hermano, más adelante voy a definir esto del día de reposo. Pero si hay algo que quiero que quede muy claro es que el día de reposo, hermano, no es un día en el cual podemos poner nosotros nuestras propias exigencias acerca de lo que una persona puede o no puede hacer. A menos de que la Biblia nos diga claramente eso. Pero yo no puedo añadirle a la Escritura algo que Dios no ha dicho. Así mismo, como no puedo quitarle. Y el pecado que habían cometido los judíos es añadirle. Ellos y nosotros conocemos, hermano, hasta el día de hoy lo que se conoce como el Talmud. El Talmud son libros extensos que recopilan las tradiciones rabínicas de los judíos. Y el Talmud tenía 24 capítulos, escucha, 24 capítulos dirigidos al tema del día de reposo. Específicamente, a qué es lo que puedes y no puedes hacer en el día de reposo. 24 capítulos. Y capítulos, hermanos, tan extensos y que los judíos se tomaban tan en serio que la historia nos cuenta de que muchos de los discípulos de los rabinos y los rabinos se pasaban años estudiando, no la Escritura, sino esos capítulos. Se pasaban años incluso a veces estudiando sólo un par de capítulos dentro del Talmud, lo que ahora se conoce como el Talmud. Y entre todos esos capítulos ellos se habían impuesto un montón de regulaciones que Dios no había dado. Déjame darte algunas de las cuales ellos se habían impuesto. En el día de reposo no podías viajar más de mil metros. Eso decían ellos. Eso no vas a encontrar en la Escritura. No podían viajar más de mil metros. Ellos, pero, lograban hacer en cierta manera una especie de trampa a esa tradición que ellos mismos se habían impuesto. Los judíos resulta que decían no puedes viajar mil metros a menos de que hayas dejado alguna pertenencia personal a mil metros de distancia y entonces, si recoges esa pertenencia personal ya puedes viajar mil metros más. No entiendo cuál es la lógica de esto, sinceramente, pero esa era parte de las regulaciones que ellos tenían. Escucha algunas de las regulaciones más que se habían puesto. Decían ellos que si en el día de reposo tú lanzabas un objeto tenías que sí o sí atraparlo con la misma mano. Si lo atrapabas con la otra mano era considerado un trabajo y habías quebrado el día de reposo. Creo que eso es importante cuando estudiamos este pasaje porque por algún motivo Lucas nos dio el detalle de que los discípulos no solo están comiendo sino están restregando las semillas con sus manos. Imagínate, ellos creían que si lanzabas un objeto tenías que atraparlo con la misma mano porque si usabas la otra mano ya estabas trabajando y era un pecado. Entonces, empiezas a entender por qué para ellos era pecado que los judíos estén restregando semillas en sus manos el día de reposo. Asimismo, se decía de que tú no podías el día de reposo estirar la mano para recoger comida. Si eras sastre no podías tocar una aguja. Si eras un escriba no podías tocar una pluma. Si eras un estudiante no podías tocar tus libros. El día de reposo no podías enviar una carta. No se podía sacudir la ropa antes de utilizarla. En el día de reposo escucha, no te podías bañar. ¿Sabes por qué no te podías bañar? Porque cuidado, caiga agua al suelo y el suelo se limpie. Y entonces habrías limpiado el suelo y entonces eso hubiera sido considerado un trabajo y habrías quebrado el día de reposo. El día de reposo no podías mover una silla. Ya muchos de los hermanos del servicio aquí ya habrían pecado. No podías mover una silla porque cuidado hagas un surco con esa silla y entonces ya hubieras trabajado. El día de reposo si tu gallina ponía un huevo si te lo comías tenías que matar esa gallina. ¿Por qué? Porque había quebrado el día de reposo. El día de reposo no te puedes ver al espejo porque tal vez te encuentres una cana y era prohibido sacarse una cana porque eso era demasiado esfuerzo y entonces habrías trabajado y habrías quebrado el día de reposo. Hermano, esto es lo que habían hecho los legalistas en la época de Jesucristo. Esto es lo que hacen las falsas religiones legalistas. Las falsas religiones normalmente se van a estos dos extremos. El legalismo de imponer reglas que Dios no ha dado o el libertinaje de vivamos como se nos dé la gana y que nos importa la Biblia o a veces incluso hay iglesias en las que es los dos. Te dejan hacer lo que quieran al mismo tiempo que también te imponen reglas que Dios no ha puesto. Normalmente las falsas religiones tienen esos extremos o una combinación de los dos. En este punto estamos encontrándonos con los legalistas, hombres que se habían impuesto reglas que Dios jamás había puesto. Es por eso que Jesucristo le va a decir a este pueblo mi yugo es fácil de llevar yo he venido a traerles descanso. ¿Por qué? Porque hermano el día de reposo por causa de todas estas regulaciones lo que debería haber sido como voy a argumentar más adelante el mejor día de la semana se había convertido en el peor día de la semana porque resulta que tenías que vigilar hasta el más mínimo movimiento que hacías para no quebrantar ese día y para colmo tenías personas que constantemente iban a estar viéndote como a Jesucristo acechándolo a ver si quebrantabas alguna de sus tradiciones y como he mencionado tenían 24 capítulos de regulaciones respecto al día de reposo eso es lo que hacen las falsas religiones hermano imponerte cargas imposibles de llevar como Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 23 ellos les imponen cargas imposibles de llevar ellos mismos no las cumplen aunque dicen que las cumplen y eso es lo que estaban haciendo en esta época y entonces los judíos conociendo ese contexto los fariseos específicamente les dicen ¿por qué hacéis lo que no es lícito? la pregunta ¿no es lícito para quién? Dios nunca no dijo no dijo nunca de que no se pueda comer el día de reposo de que no se pueda arrancar espigas el día de reposo Dios nunca dijo eso no es un trabajo específicamente arrancar espigas para comer Dios no dijo de que no se le pueda sacar la cáscara a esas a esas semillas para comerlas Dios no dijo que no se las pueda restregar en las manos hermano la verdadera religión nunca hace eso la verdadera religión nunca se basa en tradiciones ceremonias impuestas por los hombres la verdadera religión escucha bien esto nunca va a poner ceremonias nunca va a poner tradiciones nunca va a imponer ceremonias nunca va a imponer tradiciones por encima del bienestar de las personas nunca va a hacer eso por encima del bienestar de nuestro prójimo los fariseos y las religiones legalistas eso es lo que hacen hacen a un lado el amor hacia las personas hacen a un lado a las necesidades de las personas lo único que les importa son sus tradiciones son sus normas impuestas es por eso que Jesucristo les va a responder de esta manera escucha el versículo 3 al versículo 5 respondiendo Jesús les dijo y esta respuesta es sumamente contundente y para aquella época hermano sumamente políticamente no correcto porque no correcta porque Jesucristo no les va a permitir a estos hombres salirse con la suya y escucha como va a comenzar su respuesta versículo 3 ni aun esto habéis leído escucha hermano y tú dime aquí hermano si Jesucristo yo sé que era manso y humilde hermano pero él no era un hombre pasivo él no era un hombre débil él no era un hombre temeroso a los fariseos que se pasaban leyendo a los fariseos que se pasaban leyendo que se pasaban estudiando les va a decir no hayan leído y si esa es la realidad estos hombres eran ignorantes a pesar de todo el conocimiento que decían tener no habéis leído les va a decir Jesucristo a los hombres que se jactaban de conocer la ley estos hombres que en Juan capítulo 7 van a decir malditos todos aquellos que no conocen la ley que no conocen la Biblia Jesucristo les va a decir ustedes no conocen la Biblia porque la característica de esta falsa religión también era esta estudiaban mucho la escritura pero mal interpretaban estudiaban y hacían énfasis en cosas las cuales a ellos les convenía a ellos les hacía sentir mejor pero habían abandonado una verdadera interpretación de la escritura habían abandonado y ignoraban la escritura en cierta manera no en cierta manera verdaderamente ignoraban la escritura por eso Jesucristo les va a decir no habéis leído y escucha lo que Jesucristo va a continuar diciéndoles ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió y dio también a los que estaban con él escucha Jesucristo los va a confrontar con una historia en el Antiguo Testamento que debían conocer esta historia si quieres leerla está en 1 Samuel capítulo 21 versículo 1 al 6 déjame darte alguna información acerca de esta historia la que Jesucristo mismo nos da acá Jesucristo nos va a relatar una historia que tiene que ver con David esto es importante porque si había alguien a quien admiraban los judíos era David es más estaban esperando que el Mesías que llegue sea más o menos como David entonces Jesucristo les va a mencionar a David les pudo haber mencionado otras personas más seguramente pero va a elegir especialmente aquel rey el cual ellos admiraban realmente admiraban y esperaban que el Mesías sea como David y entonces les va a decir ustedes acuerdan ese momento en el cual David se nos relata en el libro de Samuel que estaba huyendo de Saúl eso es lo que estaba pasando en 1 Samuel capítulo 21 el rey Saúl como ustedes saben tenía envidia tenía celos de David porque David era el legítimo heredero de la corona era el legítimo heredero de la promesa de un reino que Dios había dado David era descendiente de Judá y no de Benjamín como lo era Saúl David era aquel que Dios había escogido un hombre de acuerdo a su corazón el cual Dios había escogido para que reine sobre su pueblo Saúl ya era rey era rey impuesto por el pueblo porque exigieron un rey el cual Dios no les había revelado y entonces Saúl con envidia mucho odio contra David estaba persiguiendo a David y David hermano solo para que tengas un poco de conocimiento para cuando lea los salmos estuvo en persecución con Saúl por más de una década a veces cuando vemos las películas hermano nos parece muy rápido todo y cuando haces tu teología de las películas y de las series de la Biblia parece todo muy rápido porque está Saúl aquí reinando y de un momento entra David mata Goliath y de un momento a otro reina sufre un poco pero reina no David va a pasar décadas siendo perseguido por Saúl va a pasar largos periodos de tiempo viajando escondiéndose ocultándose de un rey que quiere asesinarlo y en esta historia en 1 Samuel capítulo 21 David llega a un lugar conocido como Nob y David está hambriento y ahora pero aquí hay un detalle más que es importante David no está solo esto es importante ¿por qué? porque así como Jesucristo ahora está con sus discípulos David está también con sus acompañantes David está con hombres que lo están ayudando hombres que también están junto con él protegiéndole del rey Saúl esto es importante porque si no cualquiera podría decir lo que hizo David acá tal vez lo hizo porque él era el rey no, no, no también hay hombres aquí comunes y corrientes los cuales no eran reyes que están acompañando a David y David siendo perseguido por Saúl está viajando en un lugar árido y tiene hambre tiene mucha hambre y llega a un lugar llamado Nob y se encuentra con un sacerdote llamado Aimelec Aimelec era un sacerdote y David le dice dame de comer algo tenemos hambre están siendo perseguidos como he mencionado los viajes en aquella época no eran para nada sencillos y David le dice tengo hambre dame algo de comer y el sacerdote le va a responder esto no tengo nada más que los panes de la propiciación no, perdón los panes de la proposición ahora, escucha ¿por qué esto es importante? porque si tú lees Levítico capítulo 24 versículos 5 al 9 Dios había dicho de que esos panes solamente podían ser comidos por los sacerdotes nadie más podía comer esos panes nadie más podía comer esos panes ahora pero acá hermanos hay varias cosas que debemos conocer la ley en el Antiguo Testamento se divide en estas tres leyes tenemos la ley moral de Dios ¿sí? la cual está ligada a cada uno de nosotros no matarás no mentirás no adulterarás es la ley moral de Dios la cual se aplica absolutamente a todos luego tenemos en el Antiguo Testamento lo que se conoce como la ley ceremonial de Dios lo cual tenía en gran medida aplicación específicamente al sacerdocio y a los levitas acerca de los sacrificios y las diferentes ceremonias que ellos debían hacer ¿sí? luego en el Antiguo Testamento también nosotros tenemos la ley civil de Dios y esto te va a ayudar a no malinterpretar la Biblia también porque Dios a ti te dice no matarás al gobierno Dios le dice mata a los criminales mata a los asesinos haz justicia esa es la ley civil de Dios esa es la ley que Dios da para que el rey la cumpla para que los jueces la cumplan ¿sí? eso es muy importante que tú entiendas cuando hablas de la ley de Dios ahora ¿con qué ley se está topando David en 1 Samuel capítulo 21? ¿está topándose con la ley moral de Dios? dentro de los mandamientos de Dios está un mandamiento que dice no comerás no comerás el pan de la proposición no David aquí se está topando con la ley ceremonial de Dios si era una ley que era muy importante que se cumpla era una ley que debían seguir al pie de la letra los sacerdotes pero era una ley hermano que no se iba a contradecir con la ley moral de Dios era una ley hermano que era flexible cuando resulta que alguno de los mandamientos que Dios nos había dado como no matarás estaba en juego entonces tenemos David y a sus compañeros los cuales están pasando hambre tanta hambre que le piden al sacerdote que les dé algo de comer el sacerdote les dice solo tengo los panes de la proposición y adivina que es lo que va a hacer el sacerdote les va a dar esos panes a pesar de que la ley ceremonial decía de que solo los sacerdotes podían comer ¿por qué? porque hermano la ley ceremonial no estaba por encima de la ley moral de Dios la ley ceremonial no estaba por encima de la vida del hombre la ley ceremonial tenía cierta flexibilidad respecto a estos casos ahora escucha estoy hablando de la ley ceremonial no salgas de acá y digas ahora voy a mentir en algunas ocasiones porque hay flexibilidad estoy hablando de la ley ceremonial incluso tú puedes argumentar de que esta ley ceremonial como nos va a decir el libro de Hebreos estaba tenía el propósito de abolirse incluso la ley moral hermano nunca se nunca se se rechaza nunca es abolida o cuántos de nosotros tenemos todo el derecho de ir y matar a alguien ¿alguien tiene el derecho de hacer eso acá? ¿si? ¿alguien tiene el derecho de ir y adulterar quizás? ¿podemos ir a adulterar con limpia conciencia? ¿cuántos de nosotros pero se nos exige el día de hoy guardar la Pascua por ejemplo? festejar la Pascua ¿se nos exige como mandamiento? ¿se nos exige como mandamiento tener un templo un tabernáculo? ¿se nos exige eso como mandamiento a nosotros? no el autor de Hebreos y el Nuevo Testamento nos va a decir claramente que esas eran cosas que eran sombras de lo que Cristo iba a hacer la ley ceremonial incluso iba a ser abolida porque Cristo iba a cumplir lo que todas esas leyes representaban que representaban lo que Cristo iba a hacer entonces hermano en este contexto nos encontramos con David enfrente de un sacerdote y con esta controversia de la ley ceremonial ahora como he mencionado si bien en este pasaje se nos va a mostrar claramente de que la ley ceremonial no va a ponerse por encima de la ley moral de Dios algo si podemos tener por seguro la ley ceremonial de Dios estoy seguro de que está por encima de las tradiciones de los judíos ¿si o no? porque era palabra de Dios entonces el ejemplo de Jesucristo aquí es muy es clave ¿si? es muy sabio porque Jesucristo está lidiando con las tradiciones de los judíos y Jesucristo le va a decir a los judíos ustedes saben de que cuando la vida de una persona estaba en juego Dios estuvo dispuesto a ser flexible en su ley ceremonial para salvar la vida de un hombre para salvar la vida de varios hombres y la pregunta ahí retórica o implícita hermano es ¿por qué sus tradiciones no son flexibles? ¿por qué sus tradiciones son tan impuestas que ustedes nos están acusando de estar pecando? un detalle más hermano acerca de esto es que cuando tú leas 1 Samuel capítulo 21 para este relato que Cristo nos da acerca de David y los panes de la proposición en el capítulo 22 se nos va a volver a hablar de eso y se nos va a decir de que este sacerdote Aimelec antes de darle los panes de la proposición a David consultó a Dios y Dios le aprobó el cual le dé los panes de la proposición porque la ley ceremonial hermano no fue dada para quebrar la otra ley moral en ningún momento la ley de ceremonial de Dios y las leyes de Dios hermano no se contradicen entre ellas sino que la ley ceremonial en este punto nos muestra claramente perdón Jesucristo de que tenía ciertos límites cuando la ley moral de Dios estaba por ser quebrantada Aimelec hubiera pecado al ver a David y sus amigos a punto de morir y dejarlos morir por cumplir una ceremonia eso hubiera sido hermanos ser parte del asesinato de alguien de la muerte de alguien perdón eso hubiera sido ser parte de la muerte de alguien del fallecimiento de un rey como David incluso y entonces Jesucristo les dice ustedes saben que estas leyes ceremoniales fueron flexibles cuando resulta que la vida de una persona estaba en juego ustedes conocen esto David comió David comió los panes de la proposición y ustedes nos están atacando de que nosotros estamos comiendo unas semillas en el día de reposo ustedes nos están atacando y nos están juzgando y nos están condenando porque estamos sacando las cáscaras de las semillas para poder comerlas con mayor agrado aquí hay un problema de ignorancia aquí hay un problema de ignorancia de como la ley de Dios funciona aquí hay un problema de ignorancia respecto a la ley ceremonial que claramente tenían los judíos claramente tenían los judíos hermanos la vida en juego de David estaba la vida de David estaba en juego perdón y entonces el rey el sacerdote Aimelec consultando a Dios decidió flexibilizar la ley ceremonial para mantener la vida de este hombre y a partir de este punto hermanos Lucas no nos da algunos detalles que si nos da Marcos vayan conmigo a Marcos porque lo que va a hacer Jesucristo también en este pasaje es uno confrontar el error de estos judíos y dos mostrarnos la verdadera interpretación o la correcta la correcta interpretación y la correcta forma de practicar el día de reposo lo que Jesucristo va a hacer en este pasaje es esto también vayan conmigo a Marcos capítulo 2 es el relato de Marcos de este mismo acontecimiento y antes de que Jesucristo les diga que es el Señor del día de reposo escucha lo que Jesucristo le va a decir a estos judíos Marcos capítulo 2 versículo 27 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo esto es muy importante hermanos ¿por qué? porque lamentablemente el pasaje que estamos estudiando el día de hoy se ha utilizado para irse al otro extremo los judíos querían que Jesucristo guarde sus tradiciones Jesucristo va a decir no, no, no ustedes no están entendiendo la ley no están entendiendo de lo que se trata el día de reposo pero lamentablemente este pasaje también es utilizado en nuestros días por personas que dicen ¿vieron? Jesucristo no guardó el día de reposo no, escucha Jesucristo no guardó el día de reposo como los judíos querían que lo guarden pero el día de reposo Jesucristo sí lo guardó como debería ser guardado eso no lo podemos negar como voy a argumentar un poco más adelante y Jesucristo aquí les va a mencionar a los judíos detalles sumamente importantes para que tú y yo tengamos un concepto correcto del día de reposo el día de reposo Jesucristo va a decirle a los judíos ha sido creado para el bien del hombre para su beneficio entonces es completamente incoherente de que mis discípulos estén de viaje necesiten comer algo coman algo y les reclamen el día de reposo ha sido creado para el hombre dice Jesucristo y no el hombre para el día de reposo qué significa eso lo que a Dios le importaba cuando él creó el día de reposo en quien Dios estaba pensando cuando Dios diseñó el día de reposo adivina en quién estaba pensando en ti en mí en ti en mí estaba pensando Dios que es lo que estos hombres y mujeres necesitan para poder realizar lo que Dios lo que yo les mande a realizar en este mundo lo que van a necesitar es un día para reposar hermano el día de reposo Jesucristo nos dice ha sido creado para el beneficio del hombre para su bienestar eso es muy importante respecto al concepto que tú tengas del día de reposo ¿sí? porque lamentablemente mucha gente ve el día de reposo como una carga hermano si te estás imponiendo normas y mandamientos que Dios nos ha dado debe ser una carga pero si lo estás guardando como Dios quiere que lo guardes no es una carga es realmente es para nuestro bienestar es realmente beneficioso para nuestra vida realmente beneficioso y aquí Jesucristo hermano nos da un detalle respecto al día de reposo que debemos traer a nuestra mente ¿cuándo se impuso? ¿cuándo se diseñó? ¿cuándo se normó el día de reposo? ¿cuándo? ¿exodo 20? ¿con la ley? ¿cuándo? Jesucristo hermano en Marcos capítulo 2 versículo 27 nos está guiando a Génesis el hombre fue hecho perdón el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo Jesucristo nos está guiando hermano al momento de la creación y esto respecto al día de reposo hermano es algo muy importante que tienes que tener en cuenta no ha sido creado para trabajar 24 horas 7 días a la semana yo sé que ese es el eslogan de gente que dice trabajar mucho y gente que igual pierde su familia pierde su salud pierde muchas cosas yo sé que ese es el eslogan de políticos que quieren decir de que están comprometidos con su causa 24 siente creo que era el eslogan del anterior alcalde que teníamos escucha eso es ir en contra de la forma en la que Dios nos ha diseñado Dios no nos ha diseñado para trabajar 24 horas al día 7 días a la semana claramente no nos ha diseñado para trabajar 24 horas al día por eso creo que nos ha dado la noche y claramente no nos ha diseñado para trabajar 7 días a la semana por eso Él diseñó un día para descansar y esto es muy importante que tú tengas en tu mente cuando hablamos del día de reposo porque Jesucristo va a afirmar lo que se muestra claramente en Génesis desde el principio de que Dios vio al hombre Dios creó todo este universo en 6 días y el séptimo día descansó y lo santificó como día de reposo ¿para qué? Dios necesita descansar hermano no sino para darte un ejemplo de cómo quiere Dios que tú funciones no eres una máquina de trabajo necesitas un día para reposar necesitas un día para contemplar a Dios Adán hermano si tú lees Génesis 1 Génesis 2 vas a encontrar de que Dios le ha dado muchas responsabilidades hermano el trabajo por si acaso es una bendición el trabajo era parte del jardín del Edén era parte del paraíso el trabajo no fue dado al hombre después del pecado antes del pecado Dios forma al hombre le da una esposa y le dice fructifica administra este jardín haz que dé más frutos genera más recursos trabaja pero ten un día de descanso Adán hermano es una bendición poder trabajar es una bendición poder acostarnos cansados en las noches sabiendo que estamos generando más recursos y trabajando etcétera pero hermano no hemos sido hechos para trabajar siete días a la semana Dios al hombre le dice hasta el principio te voy a dar este día para tu bien para tu bienestar hermano no es por nada así de que en épocas en las cuales en culturas y en naciones en las cuales se guardaba el día de reposo no es por nada que el estrés los suicidios los divorcios las embolias no eran tan comunes como en nuestra época hermano no es casualidad eso no es casualidad porque Dios no ha formado al hombre para ser la máquina de trabajo que crees ser Dios le ha dicho te doy este día para que descanses y ese día para Adán iba a ser un día en el cual contemple a Dios pase tiempo con Dios pase tiempo con su familia descanse hermano este es el día de reposo si es el mejor día de la semana el día en el cual me libero de todas mis responsabilidades estrés actividades cotidianas que tengo de lunes a sábado y es un día en el cual me dedico a Dios a aprender más de Él a leer a pasar tiempo con la iglesia a predicar me paso el tiempo con mi familia y descanso y me tomo un buen tiempo para poder descansar hermano este es el día de reposo y Jesucristo dice esta es la forma en la que Dios ha diseñado al hombre ustedes fariseos legalistas algo bueno lo han convertido en algo malo ustedes creen que Dios estaba pensando en el día de reposo cuando creó al hombre cuando es al revés Dios estaba pensando en el hombre cuando creó el día de reposo porque vio al hombre y dijo sabes esta criatura sin pecado todavía va a necesitar descansar y hermano esto es muy importante ¿por qué? porque el día de reposo tiene una característica que no tienen otros mandamientos aunque otros mandamientos también tienen algunos detalles como el día de reposo ¿sí? pero el día de reposo uno se encuentra ya desde la creación desde el inicio desde Génesis 1 Génesis 2 eso es muy distinto a todos los demás mandamientos todos los demás mandamientos hermano no es lo mismo que el día de reposo es por eso que cuando tú lees el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20 vas a encontrar de que se nos dice de que acuérdate del día de reposo ¿por qué se nos dice acuérdate? porque era algo que ya estaba desde el principio de la creación de la humanidad debes acordarte la forma en la que hemos sido creados la forma en la que hemos sido diseñados y cuando tú estudias el tema del día de reposo vas a notar de que Dios lo diseña lo crea en el principio Génesis 1 Génesis 2 antes de darle la ley los 10 mandamientos Dios le va a recordar esto al pueblo judío Éxodo capítulo 16 y luego va a estar en los 10 mandamientos y esto es importante respecto al día de reposo hermano el día de reposo escucha es parte de la ley moral de Dios es parte de la ley moral de Dios no es parte de la ley ceremonial había días de reposo y hemos estudiado esto en Romanos 14 los cuales eran parte de la ley ceremonial había ciertos días especiales de reposo cuando había lunas nuevas cuando había ciertas fiestas había algunas días especiales en los cuales el pueblo judío también reposaba esos tenían que ver con la ley ceremonial pero la ley de el cuarto la ley de guarda un día a la semana para descansar ¿dónde está? ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra hermano? en los diez mandamientos se encuentra ¿sí o no? está ahí está en los diez mandamientos es por eso que alguna vez me tocó hablar con una hermana en la iglesia y me decía ella estaba quebrando el día de reposo y para justificarse ella me decía pero no estoy adulterando ¿sí? ¿acaso soy una adultera? y yo decía un momento hermano ¿sí? con calma porque el día de reposo está en la misma lista de no adulterarás está en la misma los diez mandamientos es más el día de reposo los diez mandamientos se dividen en dos tablas se dividen en los mandamientos que tienen que ver con Dios con nuestra relación con Dios y se dividen en los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo ¿sí o no? porque hermano a Dios no le puedes matar a Dios no le puedes robar a Dios no le puedes mentir ¿verdad? a tu prójimo sí el cuarto mandamiento hermano ¿a qué tabla pertenece? ¿a nuestra relación con Dios o nuestra relación con el prójimo? nuestra relación con Dios y yo a esta hermana le dije eso cuidado porque tú me estás diciendo no soy una adultera como si el adulterio fuera peor que quebrantar el día de reposo cuando el día de reposo tiene que ver con tu relación con Dios y la última vez que leí mi Biblia la Biblia dice ¿amarás a quién por sobre todas las cosas? a Dios entonces es parte de la ley moral hermano y esto es importante porque este pasaje volviendo a Lucas con lo que Marcos nos expresa Jesucristo no está negando en ningún momento el día de reposo Jesucristo no está diciendo en ningún momento ¿sabes? ya no lo vamos a ya no lo vamos a guardar eso era para el Antiguo Testamento eso era la ley no Jesucristo más bien le está recordando a los judíos que el día de reposo fue diseñado en el principio para el bienestar del hombre para el bienestar del hombre está bien yo sé que hay gente y yo creo hermano yo descanso todos los días en Cristo todos los días descanso de yo querer salvarme por mí mismo descanso en Cristo pero al mismo tiempo hermano necesito descansar de todas las ocupaciones que tengo todos los días necesito un tiempo para él de manera especial necesito un tiempo para mi familia para la iglesia necesito un tiempo para reposar es por eso hermano que hoy día hemos leído al principio Apocalipsis 1 vamos a estudiar Apocalipsis más adelante pero que dice el apóstol Juan te acuerdas cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis él mismo va a decir en el último periodo del primer siglo yo estaba en el día del Señor para los que dicen que en el Nuevo Testamento los apóstoles y los discípulos no guardaban el día de reposo Juan menciona y dice yo estaba en el día del Señor cuando recibió toda la revelación del libro de Apocalipsis entonces hermano Jesucristo acá no está no está aboliendo el día de reposo no está el día de reposo sigue vigente pero lo que Jesucristo si está haciendo es poniendo en orden este día este día no ha sido hecho para que nos impongamos reglas imposibles de realizar este día no ha sido hecho para que nos impongamos reglas que Dios no nos ha dado este día ha sido hecho para nuestro bienestar y específicamente este día hermano ha sido hecho para estas tres cosas cuatro vamos a ponerle que la Biblia nos muestra claramente para que pases tiempo con Dios para que pases tiempo con su pueblo para que descanses y para que hagas buenas obras si es necesario eso vamos a ver incluso en Lucas eso es lo que Dios quiere este día descansa pasa tiempo con su pueblo con Dios con tu familia y haz buenas obras si Dios te da la oportunidad de hacerlas es eso lo que Dios requiere más allá de eso hermano no podemos imponer nuevas cosas deja de trabajar y dedícate a estas cosas dice Dios deja de trabajar deja tu trabajo deja tus lean después hermano Isaías 58 por favor donde Isaías va a hablar del día de reposo y va a decir deja de trabajar deja hacer lo que normalmente haces deja lo que cotidianamente es tu vida y dedícala al Señor para tu bien para que seas como un águila que vuela sobre nubes muy altas para que en tu vida espiritual estés bien fortalecido normalmente y esa es una característica de mucha gente que no anda bien espiritualmente es que no guardan el día de reposo de manera correcta eso es algo común que me encuentro recurrentemente personas que no están bien y les pregunto cómo estás en la iglesia cómo estás el día domingo y siempre están ocupados siempre están en algunas cosas en otras cosas normalmente ¿por qué? porque el día de reposo ha sido hecho para nuestro bien y ahora volviendo a Lucas Jesucristo va a argumentar algo más que es necesario que estos hombres reconozcan y es de que escucha quién es el Señor del día de reposo y esto es importante el día de reposo el dueño del día de reposo es Cristo escucha versículo 5 y les decía el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo como he mencionado en Marcos Jesucristo les dice Dios ha creado el día de reposo para el bienestar del hombre ¿sí? y ahora escucha lo que Jesucristo dice acá yo soy Dios eso es lo que Jesucristo está diciendo acá hermano te lo resumo está diciendo eso yo soy Dios y yo digo lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo ustedes no yo soy el Señor del día de reposo esto hermano le va a traer tremendos problemas a Jesucristo como vamos a ver hasta el final de esta exposición los judíos después de esta conversación después de estos conflictos en el día de reposo van a buscar la manera de destruir a Cristo porque Jesucristo está diciendo algo que ellos no van a aceptar Él es Dios Él no es cualquier hombre Él como he dicho en la mañana y vamos a repetir siempre no es un rabí más un milagrero más un maestro más un revolucionario más Él es Dios mismo hecho hombre nadie puede alegar eso y aquí Jesucristo lo está haciendo muy claro un pasaje que testigos de Jehová mormones jamás van a poder responder con coherencia como Jesucristo va a decir yo soy Señor del día de reposo cuando acababa de decir de que Dios es el que creó el día de reposo alguien puede ¿sabes qué significa la palabra Señor? significa dueño dueño absoluto soberano sobre algo eso es lo que significa la palabra Señor y Jesucristo acaba de decir que Dios es el que creó el día de reposo e inmediatamente les va a decir a estos judíos legalistas que ellos se habían impuesto reglas y les va a decir yo soy ese Señor del día de reposo entonces si yo no les digo a mis discípulos que están haciendo mal en el día de reposo al comer ciertas espigas ustedes no tienen ningún derecho de hacerlo y díganle hermano eso a los judíos de nuestra época y a los adventistas de nuestra época y a la gente que utiliza el día de reposo de manera legalista ustedes no tienen derecho de imponernos cosas que Cristo no nos ha impuesto no tienen ningún derecho porque Él es el Señor del día de reposo Él es el dueño del día de reposo y esta es una afirmación clara de su propia deidad de su deidad de su poder de la autoridad que Él tiene como Dios mismo ¿te acuerdas lo que hemos visto en el Evangelio de Juan capítulo 1? en el principio era el verbo y ¿quién era el verbo? va a decir Juan el verbo era Dios y Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho eso va a decir Juan Él es el creador y Jesucristo acá se está presentando de la misma manera Dios ha creado el día de reposo y yo soy el Señor de ese día de reposo yo soy el que ha diseñado ese día para el hombre para el bienestar del hombre después de esto hermano esta controversia no va a concluir ahí el pasaje continúa versículo 6 al versículo 11 una vez más con más problemas en el día de reposo escucha lo que continúa diciendo aconteció también en otro día de reposo ahora esto es importante hermano por lo que he mencionado al principio Jesucristo es manso y humilde hermano pero cuando es necesario entrar en conflicto lo va a hacer en este contexto Jesucristo va a sanar un hombre ahora pregunta ¿Jesucristo podría haberlo sanado el día anterior? ¿Jesucristo podría haberlo sanado en secreto? ¿Te acuerdas como Jesucristo convirtió el agua en vino? no tuvo que decir ni una palabra y se convirtió ¿no podría haber hecho eso Jesucristo? sí ¿Jesucristo podría haberlo sanado en otro día? sí pero no Jesucristo va a escoger este específico día para entrar en problemas con estos hombres ¿por qué? porque Jesucristo quiere confrontar su error Jesucristo no se va no se va a escapar de los conflictos cuando estos son dignos de ser peleados sí hay conflictos y peleas de genealogías de cuentos de viejas que Pablo nos va a decir no te metas en esos pleitos no pierdas tu tiempo con esas cosas pero aquí Jesucristo no está perdiendo su tiempo está más bien confrontando la falsa religión mostrando la hipocresía de estos hombres mostrando y desenmascarando a estos falsos maestros que tenían tenían sometido al pueblo con reglas que Dios jamás había dado entonces nos dice Lucas aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga todavía esto va a suceder donde están los judíos ahí sí reunidos no va a ser en un lugar aparte no va a ser en un lugar secreto no va a ser en la sinagoga donde él también estaba enseñando y resulta que ahí había un hombre que tenía seca la mano tenía seca la mano derecha hermano por si acaso aquí te animo solo entre paréntesis a que notes la precisión de Juan de Lucas perdón y Lucas es un historiador sí tú cuando leas mitos cuando leas leyendas nunca vas a encontrar este tipo de precisión los discípulos arrancaban días en el día arrancaban espigas en el día de reposo y las comían y las restregaban con sus manos no vas a encontrar esos detalles aquí encuentras este detalle de que hay un hombre no solamente enfermo sino que enfermedad tiene y dónde está esa enfermedad y ni siquiera se te dice solamente en la mano te dice específicamente en qué mano en la mano derecha ese hermano es Lucas el historiador el mayor y más grande historiador de la época antigua no ha habido un historiador como Lucas y dicho eso hermano Lucas nos presenta este contexto una vez más y nos presenta una vez más un problema versículo 7 y le acechaban los escribas las acechaban los escribas y los fariseos las acechaban las personas que supuestamente más conocían la escritura que más habían estudiado la biblia las acechaban los líderes judíos de aquella época y para qué las acechaban y la palabra acechar hermano es una persona que está constantemente buscando espiar a alguien y encontrarle algo malo eso es lo que estaban haciendo estos hombres con Jesucristo y lo están acechando específicamente para ver si en el día de reposo sanaría ese hombre de la mano seca a fin de hallar de qué acusarle entonces le quieren poner una trampa aquí a Cristo aquí le quieren poner una trampa le quieren hacer pisar el palito como se dice lo quieren hacer tropezar de alguna manera algo que van a intentar hacer recurrentemente pero ellos siempre van a terminar quedando como tontos y lo mismo que va a pasar en este pasaje y sinceramente me animo incluso a especular esto no lo voy a decir de manera conclusiva a especular de que estos mismos hombres llevaron al hombre de la mano seca llevaron a este enfermo a ver qué es lo que va a hacer Jesucristo es probable de que incluso hasta eso haya sucedido pero con Jesucristo hermano a Jesucristo no se puede burlar escucha como comienza el versículo 8 más él conocía los pensamientos de ellos este hermano es el señor del día de reposo este es el hijo del hombre el Mesías el señor del día de reposo el Dios hecho hombre al cual no se le puede burlar del cual no se le puede al cual no se le puede engañar él conocía lo que había en estos hombres ya hemos visto esto en el evangelio de Lucas cuando Jesucristo sanó a un paralítico te acuerdas y que los judíos empezaron a cavilar en sus corazones diciendo qué poder tiene este para perdonar pecados y Jesucristo les va a decir yo sé lo que hay en su corazón yo sé lo que están pensando yo sé lo que ahora mismo ustedes están están pensando en sus mentes están sintiendo en sus corazones yo sé lo que hay en ustedes y él conocía lo que había en estos hombres y entonces escucha lo que Jesucristo va a hacer Jesucristo aquí él va a entrar a la controversia Jesucristo aquí no va a ser defensivo Jesucristo aquí está siendo ofensivo escucha versículo 8 le dijo al hombre que tenía la mano seca búscame mañana si no le dijo eso que le dijo lo puso en pie en medio de toda la sinagoga en medio de todos esos hombres que saben que lo odian que lo están acechando que sabe que están buscando encontrarle algún error entonces lo levanta y le dice ponte en pie y en medio de todos levantándose se puso en pie y entonces ahora Jesucristo va a confrontar a esos hombres versículo 9 entonces Jesús les dijo hermano esto es importante como dije Jesucristo está siendo aquí ofensivo no está siendo defensivo está él involucrándose en este conflicto de manera voluntaria porque es necesaria es necesario desenmascarar a estas personas entonces dice entonces Jesús les dijo os preguntaré una cosa ellos le preguntaron algo el anterior día de reposo ahora yo les voy a preguntar a ustedes ahora déjenme y yo les voy a preguntar y respóndeme es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal es lícito salvar la vida o quitarla en el relato de Mateo Jesucristo los va a confrontar con y esto es algo que no pueden responder si estos hombres no tienen respuesta y por eso van a quedarse completamente mudos y en el relato de Mateo Jesucristo les va a argumentar algo más todavía vayan conmigo a Mateo porque Jesucristo lo que va a hacer es desenmascarar su hipocresía incluso Mateo capítulo 12 escucha lo que Jesucristo no lean conmigo hermanos lo que Jesucristo dice ahí Mateo 12 versículo 11 y 12 él les dijo ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo es por eso que les he mencionado hermano en el día de reposo por si acaso es lícito hacer buenas obras no estamos no se nos prohíbe hacer buenas obras se nos prohíbe trabajar sí eso sí comerciar eso sí eso te lo digo de frente pero hacer buenas obras no hacer buenas obras no es algo permitido pero aquí Jesucristo está desenmascarando la hipocresía de estos hombres él los conoce y él sabe de que estos hombres alguna vez han tenido una oveja la cual se cayó en un hueco en el día de reposo porque las ovejas la última vez que leí la Biblia hermano creo que no guardan el día de reposo y a veces se caían en huecos Jesucristo mismo va a utilizar ese mismo tipo de ilustraciones ¿se acuerdan? con la oveja perdida la cual tiene que ir el pastor y buscarla las ovejas eran así eran animales los cuales no eran muy inteligentes no eran muy astutos siempre había que estar protegiéndolos persiguiéndolos cuidándolos y los judíos sabían eso y entonces Jesucristo les dice ¿qué hacen cuando se les cae una oveja a un hueco en el día de reposo? ¿la dejan morir ahí? ¿la dejan ahí estancada todo el día hasta que terminó el día de reposo? hipócritas ustedes la sacan ustedes que dicen que no se puede sacar una cana ustedes que dicen que no podemos alzar una silla ustedes que se ponen todas esas reglas que no podemos comer espigas en el día de reposo ustedes hipócritas las sacan es por eso que aquí se van a quedar mudos porque Jesucristo sabe lo de lo que está hablando y el punto de Jesucristo acá hermano y es uno de los puntos más importantes en este pasaje en Lucas es de que la falsa religión hermano pone sus tradiciones y sus ceremonias por encima de los hombres el bienestar de los hombres no les interesa lo único que les importa es seguir sus tradiciones legalistas es de esto hermano están llenas muchas muchas iglesias tal vez no tengan días de reposo y el talmud como los judíos tenían en el primer siglo pero tienen sus propias tradiciones y si no sigues sus tradiciones no les importas no les importas y estoy aquí siendo hermano cuidadoso con mis palabras tradiciones estoy diciendo no estoy diciendo Biblia escritura si la palabra de Dios no sus tradiciones mi esposa estaba en una de esas iglesias mi esposa nació en una iglesia de la denominación del nazareno literalmente nació en esa iglesia sus abuelos eran pastores ahí sus papás estuvieron ahí mi esposa nació ahí el momento en el que mi esposa se opuso a sus tradiciones porque ellos como muchos dicen nosotros somos nazarenos nosotros somos esto somos lo otro tenemos nuestros nuestros estatutos nuestras propias leyes nuestros propios reglamentos nuestra propia constitución así como los judíos el momento que mi esposa dijo no estoy de acuerdo con eso 28 años mi esposa pasó en esa iglesia el momento que les dijo algo en contra de sus tradiciones chau no existes para nosotros nunca jamás volvió a recibir la llamada de un pastor preguntándole oye tal vez te has sido una secta tal vez te has perdido el camino tal vez te has sido con los mormones o con los mun o no sé que habrá pasado contigo quisiera saber no nunca más porque las falsas religiones es lo que hacen lo que les importa son sus tradiciones son sus normas son sus leyes son sus mandamientos aquello que los hace sentir cómodos y especiales de alguna forma pero la gente no les importa la gente realmente no les importa es por eso que jesucristo los va a confrontar a estas personas con el hecho de que les importaba más una oveja que un hombre estas personas estaban esperando y escucha la corrupción de estos hombres estos hombres que se creen tan justos y que le van a decir gracias dios porque yo no soy como los otros estos hombres son tan corruptos que les importaba más una oveja y van a llevar un hombre con una mano seca enfermo para acusar a cristo no por misericordia no porque estén preocupados por ese hombre a ver a ver si por si jesucristo lo puede sanar estos hombres no están actuando como se acuerdan los amigos del paralítico que hicieron un hueco en el en el techo para que jesucristo lo sane no están esperando a ver si jesucristo lo sana para que no para festejar de alegría de que se le ha hecho bien a un hombre no para acusarlo para odiarlo para juzgarlo para condenarlo porque por sus por su falsa religión por sus por sus tradiciones legalistas por sus costumbres que habían puesto por encima incluso del bienestar de las personas entonces por eso jesucristo les dice ustedes que hacen con sus ovejas en el día de reposo y respóndame esto es correcto hacer el bien o el mal en el día de reposo es correcto salvar la vida de un hombre o quitarla que es correcto obviamente ellos no van a querer responder versículo 10 y mirándolos a todos alrededor escucha este es mi señor jesucristo si mirándolos a todos así cara a cara jesucristo no se va a escapar y una y otra voy a repetir esto hermano porque el jesucristo que tenemos en la mente muchas veces es un jesucristo tan débil tan suave que nunca juzga nunca se mete en conflictos jesucristo mirándolos a todos a la cara a esos judíos legalistas que sabe que los odia que lo odia los va a mirar a los ojos versículo 10 y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano él sabe que lo quieren acusar él sabe que lo quieren juzgar que lo quieren condenar por esto que va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer se va a meter en este conflicto en esta controversia porque es necesario desenmascarar la falsa religión de estas personas y entonces le dijo extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada como dije jesucristo no tenía hermano la obligación de sanarlo en este día pero jesucristo lo va a hacer para confrontar esta falsa religión que había pervertido el día de reposo verdadero que había pervertido y corrompido el día de reposo que dios nos había dado para nuestro bien como seres humanos y jesucristo sabe cuáles van a ser las consecuencias sabe antes de darnos las consecuencias marcos capítulo 3 versículo 5 nos dice de que jesucristo escucha se enojó incluso jesucristo está enojado en este punto está molesto y es una mezcla de enojo con tristeza nos dice marcos se enojó y se entristeció al ver la dureza de su corazón que hombres tan duros pueden ser que por sus tradiciones legalistas no les interesa la vida de las personas no les interesa eso hermano es lo que hacen los fanáticos en falsas religiones los fanáticos en dogmas impuestos por hombres la vida de la gente no les importa lo único que les importa son sus normas son sus tradiciones es lo único que les importa y jesucristo al ver ese corazón duro ese corazón duro de estos escribas y fariseos sobre todo los escribas que debían ser las personas que estudian la biblia y le muestren a las personas el camino a la salvación más bien les estaban mostrando un camino completamente distinto y agobiándolos con mandamientos que dios jamás había dado y entonces marcos nos dice de que jesucristo se enojó y se entristeció al ver la dureza de su corazón y cuál fue la respuesta de estos hombres versículo 11 de lucas nos dice y ellos se llenaron de furor la palabra furor acá es el griego anaya que significa literalmente perder los estribos literal en el griego significa a nois significa a sin nois mente perdieron la cabeza perdieron la mente así de comprometidos estos hombres están con su falsa religión entre paréntesis hermano debo decir eso el hecho que una persona muestre mucho compromiso a una religión no significa que esté en lo correcto no significa que esté en lo correcto estos hombres están tan comprometidos llaman tanto su falsa religión que van a perder la cabeza al ver a jesucristo quebrar lo que ellos habían dicho que era pecado hacer van a literalmente perder la cabeza perder los estribos a tal grado que mateo capítulo 12 versículo 14 nos dice de que estaban buscando desde este momento como destruir destruir a quien a su propio mesías escucha hermano esto es importante en esta exposición las falsas religiones tradicionalistas llenas de normas legalistas sabes lo que hacen te alejan de que puedas verte te ciegan para que puedas ver verdaderamente quien es cristo cuan grande es su misericordia quien es nuestro salvador estas tan enfocado en todas esas leyes y reglas que no puedes ver a cristo y cuando cristo se te presenta respondes con odio incluso con odio porque lo que cristo hermano va a hacer con todos nosotros es igual que estos judíos decir no sabes todas las leyes que puedas haber cumplido tú todos los méritos que creas tener todas las ceremonias que tú creas haber realizado no sirven yo soy el señor del día de reposo yo soy el hijo del hombre el mesías tu salvación depende completamente y únicamente de mí y estos hombres hermano al ser confrontados con esta falsa religión al ser confrontados con sus error con su error con su hipocresía con toda esta perversión lo van a odiar lo van a odiar y es eso lo que hacen las falsas religiones pervierten aquellas cosas que Dios ha creado para nuestro bienestar nos ciegan a quien es nuestro salvador nos privan de verdaderamente mostrarle amor hermano a nuestro prójimo cuando está en necesidad eso hermano no hace el cristianismo eso jamás hace el verdadero cristianismo y el evangelio vamos a orar te agradezco señor esta noche este tiempo que nos has dado de exposición y de poder meditar y examinar esta porción de tu escritura sabiendo señor de que nunca Dios mío es suficiente mucho más es lo que podríamos aprender mucho más es lo que podríamos entender de este pasaje pero te pido misericordia Dios para que tú abras nuestro entendimiento a las verdades que nos quieres mostrar te agradecemos por Cristo Dios y porque él estuvo dispuesto a confrontar el error a confrontar a hombres que estaban guiando al pueblo por un camino completamente contrario al que tú tenías para ellos un camino el cual no mostraba ningún tipo de amor hacia ti hacia el prójimo un camino lleno de perversión corrupción e hipocresía un camino de hombres y mujeres los cuales tenían una máscara de piedad pero que dentro no eran más que sepulcros llenos de muerte te pido Dios misericordia para que no nos dejes caer en este tipo de errores así mismo Dios te ruego para que nos ayudes a valorar aquellas cosas que has hecho tú para nuestro bien específicamente el día de hoy el día de reposo te rogamos Señor te ruego de que nos ayudes a abrir los ojos a la necesidad que tenemos de este día ya que es un mandamiento que está dentro de la ley moral que tú nos has dado para que cumplamos y te ruego Dios de que nos de la capacidad de poder disfrutarlo y ser bendecidos ser beneficiados como tú quieres que seamos beneficiados a través de tener un día especial para ti para tu iglesia para hacer buenas obras y para descansar en el nombre de Jesús oramos Amén